A mi hija ya la entregamos a Dios, pero esto no termina. Aquí empieza algo. La existencia de que se haga justicia, expresó Gerardo Martínez Bautista, padre de Yolanda Martínez Cadena, en un breve mensaje durante la misa de cuerpo presente que se realizó la mañana de este domingo en las capillas del Carmen de Avenida Constitución, al suroeste del primer cuadro de Monterrey. Esto tiene lugar una semana después de que los restos de Yolanda en avanzado estado de composición fueron localizados de casualidad por una mujer que recolectaba leña en un predio enmontado de la colonia Los Huertos, en el municipio de Juárez. El hombre reiteró que la muerte de su hija fue por feminicidio, con una inyección de sustancias tóxicas o medicamentos que encontraron en el lugar donde estaba su cuerpo, y no por suicidio como sostiene la fiscalía. Advirtió que él realizó sus propias pesquisas al margen de la autoridad y ahora corresponde tomar acciones a la fiscalía, mientras que seguirá viendo ante los medios de comunicación, para que se haga justicia, porque se tiene que lograr la detención de los responsables que privaron de la vida a su hija, a quien, según comentó el sábado, privaron ilegalmente de la libertad, la mantuvieron en cautiverio donde la maltrataron físicamente y quizá también agredieron sexualmente, para después matarla con siete substancias tóxicas, drogas o medicamentos. El padre de Yolanda comentó que él sabía que su hija la habían sepultado en algún lugar y que nunca la iba a encontrar. Por eso pidió en un momento clave que se activara el ofrecimiento de una recompensa de 100.000 pesos a quien proporcionara información para localizarla. Los restos de Yolanda fueron entregados el sábado a la familia y a partir de las 3 de la tarde se realizó la ceremonia de velación. Este domingo, después de una misa que inició a las 10 de la mañana, partió el cortejo fúnebre al panteón Los Pinos del municipio de Juárez, para dar cristiana sepultura a la joven de 26 años, que fue reportada como desaparecida el 31 de marzo y fue localizada sin vida el 8 de mayo por la tarde.